Guías ecológicos que llevan al turismo a la Sierra de Chincua, donde hiberna la mariposa monarca, piden mayor seguridad, el mejoramiento de su santuario y la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que visite Michoacán y que vea cómo está Michoacán, cómo le hacen falta apoyos a Michoacán, que no distinga entre el apoyo que le da al Estado de México al que le llega a Michoacán. A Michoacán lo están olvidando. La situación de los guías de esta región se volvió preocupante luego de que su compañero, Raúl Hernández Romero, fue asesinado y su cuerpo localizado días después de su desaparición, en un paraje del poblado El Llano del Conejo, entre los municipios de Ocampo y Angangueo. Algo similar a lo que le ocurrió al ambientalista Homero Gómez González, cuyo cadáver apareció en una olla agrícola ubicada en la comunidad del soldado desconocido del municipio de Ocampo. Un poco más de seguridad y señalamientos que le den publicidad a nuestro santuario. Un poquito más de seguridad yo creo que, un poquito también de publicidad para los santuarios. En este caso de Chinua, que primero que mostramos letras, es lo que esperamos. Esta zona de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca es más boscosa y también más solitaria, mientras que la sección del ejido El Rosario, que dirigía el ambientalista Gómez González, tiene más movimiento turístico. Esta sección se encuentra desprotegida y las condiciones en que elaboran los guías son precarias. La belleza del lugar es incomparable, pero la población de Angangueo requiere infraestructura turística y vigilancia de la Guardia Nacional.